La angosta es como la del otro día, ¿viste? ¡Gigante! No, no pudiste meterle mano No, yo tengo el lazo ahí Pulpo también se mete en esta vaina Coño, ¿y tú no has visto el primero ahí? Deja, déjalo, ponlo en el agua, vamos a sacarlo ahí No, no, pero otra No, más arriba Dale vuelta ahí Ahí está la carnada Voy Aquí está la chapaleta Ni un mordico a la chapaleta, no La parte, weón ¿Vale?